Esta noche, como todos los años corresponde, tenemos que aprobar la rendición, o no, de cuentas que el gobierno pone a disposición y a muestreo de toda la gestión del año 2015. Así que bueno, a las 20.30 tenemos la reunión, la sesión de rendición de cuentas y a partir de las 21.30 suponemos, o después de la finalización de esta, una sesión ordinaria. Perfecto. ¿En tiempo y forma recibieron esa rendición como para estudiarla y analizarla? Cuestión esta de la cual siempre nos quejamos. En realidad sí, eso fue una... estuvo en tiempo y forma en la municipalidad. Bueno, después hubo algunos chispazos con respecto a la asesoría y a poder ingresar a mirar las cuentas para revisarlas porque bueno, realmente hemos tenido escaso tiempo, no se nos ha permitido ingresar con asesores a revisar las cuentas. Los que somos de pocos integrantes dentro del bloque realmente se nos hace bastante difícil porque es mucho lo que hay que revisar, es mucho lo que hay que mirar, es muy grande, hay 12.000 órdenes de compra en todo el año, en toda la gestión, son casi 1.000 órdenes de compra por mes. Bueno, pero hicimos lo que pudimos, estamos dispuestos y preparados para la rendición que esta noche vamos a tratar. Daniel, vos siempre respaldando a tu bloque. Sí, por supuesto. Cago aclarar que esta rendición de cuentas es de la gestión de Brasca, solamente creo que 20 días corresponden a la gestión de Alessandro, lo que significa que, bueno, supongo que los concejales que vienen del brasquismo, como Pablo Ruso, por ejemplo, defenderá con fuerza la rendición de Brasca, así que hay otros que vienen desde el alessandrismo, esto va a estar bastante interesante, seguramente la gente tendrá que verlo porque va a ser una discusión bastante interesante, creo. Nosotros, obviamente, como oposición, tenemos que controlar esos números, estuvieron haciéndolo los chicos, toda la oposición en conjunto incluso ha tenido reuniones y demás trabajando como se ha trabajado al respecto, así que vamos a ver, vamos a estar acompañándolo en el consejo, incluso está interesante ir al consejo. Perfecto. Y lo veremos, el pueblo lo verá en directo por canal. Esta noche. Y quería también decirle, bueno, por supuesto, saludar a Arroyo Dulce, al pueblo, la mayoría ha venido a este jardín, supongo, y también estuvimos hablando con Andrés, interiorizándonos con el delegado Mitch sobre la situación de Arroyo Dulce, y un tema preocupante para la gente que es la avenida Circunvalación para los Camiones, que hemos recibido en nuestro bloque muchas consultas al respecto, y queremos decir que la posición es clara, que nosotros estamos a favor de esa circunvalación, que vamos a trabajar al respecto, vamos a hacer desde el Consejo Deliberante, porque los concejales o nuestro bloque no maneja presupuesto, por supuesto, pero que es una problemática que la gente de Arroyo Dulce tiene que resolver y que espero que este gobierno lo haga, porque es una demanda que nos está haciendo el pueblo de Arroyo Dulce, no desde esta gestión, desde hace mucho tiempo, y hablábamos con Mitch que las condiciones no son las mejores en cuanto a herramientas y demás, y está tratando de arreglar eso. Así que supongo que el Intendente va a tratar de resolver este tema, nosotros en lo que podamos ayudar lo vamos a hacer. Perfecto, nos vemos a la noche. Bueno, gracias. 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 Gracias.